Y así comenzamos la casa de los famosos Sin Censura, Liliana, muchas gracias, mis amores, qué rico estar aquí con ustedes, feliz viernes, mis poquitos. Oye, Liliana, vengo llegando de los New Yorkers, I speak just in English porque estuve en Today's Show, discúlpenme. Ay, qué salve. Y me eres acompañada. Y vengo acompañada porque me traje unas muñecas allá de los New Yorkers, unas Barbies, y he creado mi propia casa como la de Osmel. Entonces, aquí tengo, exactamente, yo, yo sí tengo estrategia para nominar. ¿Y sabes qué? Adamari López, tú, tú, Adamari López, tú, sí estás nominada. Tengo que sacar a los fuertes de la casa. Ok, pero ¿por qué me haces, porque me das los dos juntos? Porque yo sí tengo que sacarte de aquí porque me vas a tumbar los 200 mil dólares. Pero yo no estoy en la casa de los famosos. Tienes que decir por qué. Nosotros tenemos nuestra propia casa de los famosos. Tú, Penélope. Tú, Penélope. ¿Sabes qué? Ya hasta me dio un ataque. Mira, le dio todo el susto. Ay, Dios mío. Es tú. Pero tienes que ponerle... Por andar este pechito así. Pero tienes que ponerlo intenso. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Por andar enseñando las pechugas. Te tengo que decir algo, Penélope. Tú, tú, como tuviste ese pasado de cantante, te voy a poner aquí arriba como a Leida y cántanos, cántanos. Ay, por favor. Pero los primeros cuatro segundos de la cantada no valieron para nada. No, pero sí, sí valieron porque hubo beso. Y tú, Liliana Rodríguez, tú. Ay, estoy flaca. Tú ya te saliste de la casa. Tú ya estás fuera de la casa. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca? Ya saliste. No te pude poner ahí. No. Fuera, fuera, Liliana. Es que ella, pobre, no se ha dado cuenta que estando afuera estoy más adentro de la casa. Por favor, cuento.